Bienvenidos una vez más a un nuevo vlog, soy Laura y hoy les traigo un día conmigo increíble Un brunch en casa con mi mejor amigo, pero antes de sumergirnos en este día quiero saber cómo están ustedes Comenten abajo cómo van sus locuras prenavideñas, listos Y no se les olvide darle al botón de suscripción para unirte a esta familia virtual Y sin más preámbulo, comencemos Ayer me estuvo llegando un paquete de shirin, así que les voy a hacer un mini haul Estuve comprando estos organizadores para la cocina Ya que quiero organizar las gavetas de la cocina, entonces estoy comprando estos organizadores de plástico Que están a muy buen precio y la verdad se ven muy buenos Este es el tamaño mediano Estuve comprando cuatro de estos También como estamos en época navideña, quise pedir estas medias Estas se las estoy pidiendo a mi esposo Y estas las estoy pidiendo para mí Para usarlas como en casa el día de navidad Y esto lo estuve recibiendo de regalo Es como un mini neceser Que nunca está de más También estuve pidiendo este trípode Que lo cual, lo que me gustó de este trípode es que lo puedo poner en cualquier como superficie Y lo puedo ajustar de esta manera Y está súper largo Entonces siento que me va a servir para cuando esté en la cocina Y esté haciendo como recetas y eso Lo puedo poner ahí Y se puede grabar perfecto Y de accesorios por el cabello estoy pidiendo dos accesorios Estoy pidiendo esta bandana Que me gustó mucho Quería una desde hace rato como blanca No sé, me parece como muy cute Y también estuve pidiendo este clip de acá Que se está usando mucho Que es como este de la florecita Y está a súper buen precio Entonces nunca está de más un clip extra Y esta me tiene súper emocionada Estoy pidiendo esta luz LED Para el closet Porque el closet como sabemos Nunca está como bien iluminado Y vi esta luz LED Si de algún día decides salir La cual se puede cargar como por USB Y me encanta Vamos a ver qué tal Wow, está súper buena Y tiene como la opción de acá de off O la puedes apagar o prender Como les dije, quiero organizar la cocina Entonces estoy pidiendo este stand Tengo como una visión Entonces estoy pidiendo esto Aunque esto es cero para la cocina Pero en ese mismo tono Estoy pidiendo este afichito This is my happy place Supuse que era más grande Aunque les tomé las medidas No sé por qué me llegó este mini Pero igual siento que está bien Se siente bueno Y estuve pidiendo por último Esta set de cama Nunca había pedido como algo de cama En Shein Pero se lo vi a una chica en TikTok Y dije como que bueno, vamos a probarlo Y es este set de cama de florecitas Oiga, me encanta Está súper suavecito La verdad No se siente para nada mala calidad Y es Lo que me gusta también es como Que tiene este lado Y también se puede usar doble faz Y vamos a ver Viene con sus Cobre Con los cubre Con los cubre almohada Que se ven gigantes Sí chicas están gigantes Mis almohadas no son así de grande Pero bueno La verdad está muy bonito Lo voy a estar lavando Y vamos a ver qué tal Después de la lavada Pero Por ahora se sienten suavecitas Y buen material Y por último Pero no menos importante Estoy escribiendo Estos Paquetitos de acá Para guardar los zapatos Organizar los zapatos Les voy a mostrar uno Que estuve armando a mi esposo ahora Para que tengan como una idea Estas cajitas de acá Que puedes guardar tus zapatos La verdad O sea Sé que están súper económicas Y todo Pero siento como que La calidad No es tan buena O sea Siento que si lo quieren comprar No se los recomiendo tanto Porque no solamente eso Sino Porque casi todas las tapas Vinieron quebradas Entonces Creo que me mandaron Correo allí No sé si esto Lo suelen cambiar Nunca me ha pasado Que algo me ha llegado dañado Pero Sí Estuvieron que Llegando todas quebradas Y no sé Igualmente les voy a estar Dando su uso Pues para eso Las compré Para darle uso Y les estaré comentando Qué tal Me van a futuro Así que El outfit de hoy Van a ser estos pantalones De H&M Que me encantan Porque son súper cómodos Este body de Estradivario Que tengo Mucho tiempo Sin ponérmelo Y como accesorios Me voy a poner Estas cadenitas de acá Que me gustan mucho Tienen como Caritas felices Y de zapatos Medias Para casa Que amo Súper peluditas Y Bueno chicas Se me ha hecho tarde Y ya casi está llegando Mi amiga Shea Así que me voy a poner En misión Arreglar la mesa Para nuestro brunch Así que me acompañaré A decorar Nuestra mesa Para el brunch Chicas así me quedó La mesa Miren qué cute Quedó Y ya casi está llegando Mi amiga Sheila Así que me voy a terminar De arreglar Y nos vemos En un ratito Welcome home baby Baby Chicas, así nos quedó el brunch de hoy Hice las panquequitas Las tostaditas de aguacate con huevo Y salchichas Estas panquecas no quedaron nada estéticas Pero por lo menos Pero están ricas Pero espero que hayan quedado ricas Así que buen provecho Y después de ese brunch tan rico Mi amiga Shailene me va a pagar el brunch No mentira, no me va a pagar el brunch Pero me va a aprovechar el momento que está acá Desde hace rato, quiero que me hagan las uñitas Y me va a hacer las uñas ahora Y estoy súper emocionada Tengo estas Stickers, ya les voy a mostrar Tengo estos stickers de acá que compré en Corea Que se pegan y creo que después para que te queden ahí en la uña Se necesita poner la luz, la lamparita Entonces vamos a intentar si esto sirve O si no, pues me lo voy a hacer con el esmalte normalito Vamos a ellos Vamos a ellos Chicas, los stickers que compré en Corea no funcionaron así Y que fueron un fail Así que mi amiga Shailene menos más vino súper preparada Y trajo algunos esmaltes permanentes Entonces me voy a hacer unos uñas bien natural, la verdad Veremos luego el resultado Y veremos el resultado Chicas, les muestro el resultado final Escogí algo bien sencillo Pero miren este toque tan hermoso Como de la brillantina Y me encanta, perfecto Para estas fiestas de diciembre Así nos quedaron Nuestras galletitas navideñas Ahora directo al horno Así quedaron nuestras galletas Como estas están del masa Mantén leitos y se nos han quemado Pero huelen delicioso Huelen a galletitas de mantequilla Muy ricas Y ahora vamos a hacer un chocolate caliente developments en el día ¡Vamos a vedere! ¡Gracias!